Hola Macarao, hoy estoy acompañando a la sociedad civil de Caricuao. Vengo desde Macarao, una hora estuve ya desde las 12 hasta la hora, y aquí estoy desde la hora hasta las 2 de la tarde, cumpliendo con el llamado que hizo la Asamblea Nacional, el cese de la usurpación de Maduro en el poder, elecciones libres y democráticas, y un gobierno de transición que empezó el 23 de enero. Para el pitazo, Griselda Acosta.